Desde esta semana la Alcaldía de Managua dispuso 30 anillas de autoservicio ubicadas en el Estadio Nacional de Nis Martínez para que los conductores puedan hacer la compra del sticker de rodamiento desde su automóvil. En parte está bien, por lo que allá se hace un solo relajo, lo hacen central y aquí da tiempo a cualquier momento pasar por él. ¿También cree usted que esto evita lo que es la aglomeración de personas por el COVID? ¿Así es también, se evita bastante esa contaminación? Es más dinámico y más rápido y como nos urge hacer eso, trámite, me sale más fácil venir ahorita y hacerlo así. ¿Es mejor que hacer las filas personalmente en otros lugares? Sí, porque allá ponen unos toldos y la fila es grande, entonces aquí ya lo miro más rápido, más dinámico. ¿También cree usted que disminuye las posibilidades de contagio de COVID? Sí, definitivamente que sí, porque estamos desde el vehículo, hacemos el trámite, pagamos y listo, para atrás. Algunos de los conductores señalan que la atención es muy lenta y que se requieren más ventanillas de esta clase. Está demasiado lenta, pues no es rápida. Por ejemplo, yo ando trabajando y me voy a tardar no sé cuánto aquí para sacar el ticket. Y me miraba más ágil el sistema que se usaba en años anteriores para tramitar el ticket de rodamiento, que ahorita no avanza esta fila. Está muy excelente, pero como que necesita más atención, otro espacio para no tener solo un cajero, dos por lo menos. ¿Anteriormente cómo era el servicio? ¿Era más rápido? ¿Dónde han ido, dónde han ido, han estado las alcaldías, los centros han estado llenos por lo que están pagando matrícula y todos, y bienes inmuebles. Entonces, este por lo menos está un poco más vacío que los demás. Todo dueño de vehículo inscrito en la capital debe comprar el sticker de rodamiento a más tardar el 31 de marzo para evitar multas de tránsito. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.